Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agueda Andersen y seré moderadora de este segundo encuentro de la serie de conversatorios organizada por el Instituto Balseiro, festejando juntos las 10 ediciones del IB50K. En este encuentro compartimos hitos, vivencias y recuerdos de las 10 ediciones del concurso IB50K y buscamos plantear los desafíos y claves para las empresas de base tecnológica en la Argentina. En esta ocasión nos convoca la Tenemática, el ecosistema para no morir en el intento. Y reflexionaremos sobre las redes de actores para saltar desde la academia al mundo real. A esta red de contención podríamos definirla como el ecosistema de actores públicos y privados necesarios para que sea posible el intento de surgir... Perdón. Para esto nos inspiramos con las experiencias de algunos finalistas del concurso IB50K y la visión de algunas personas e instituciones que nos acompañan en estas 10 ediciones. Hoy nos acompañan integrantes de la Comisión Organizadora del Concurso y nos inspiran la doctora Mirena Batalla, finalista del IB50K 2015 y CEO de Panarum. El magíster Lucas Neñer, finalista del IB50K 2017 y CEO de Mutec Microsystems. El magíster Juan Carlos Soria, gerente de investigación y desarrollo de ITEC, auspiciante además del IB50K. El doctor Nicolás Toñali, finalista del IB50K 2009 y CEO de CITES, auspiciante histórico de este concurso. La doctora Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y jurado del IB50K 2017. Y el ingeniero Eduardo Garrido, director de la Oficina de Relaciones Corporativas del MIT y jurado del IB50K edición 2009. Los invitamos a presentarse en el espacio del chat y realizar las consultas por ese medio, o bien elegir la opción levantar la mano si van a querer hacer su consulta de forma verbal. Aquellos que estén presenciando el conversatorio a través del canal de YouTube, pueden dejar sus consultas en el chat del canal. Le solicitamos que cuando pidan la palabra, indiquen su nombre, apellido y pertenencia institucional si correspondiera. Ahora le damos la palabra a la doctora María Luz Martiarena, secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro y coordinadora de la Comisión Organizadora del IB50K, quien dirá unas palabras de bienvenida y comentará sobre el conversatorio. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar y sumarse a esta iniciativa de festejar juntos las 10 ediciones del IB50K. Como nos contaba el relator, hoy nos acompañan distintos actores, nos inspiran distintos actores que han participado, algunos en el nacimiento de esta iniciativa. En particular, me parece muy importante hacer notar que el ingeniero Eduardo Garrido formó parte de los que de alguna forma hicieron posible este desafío allá en el 2009, porque a partir de su participación como gerente en aquel momento del Banco Santander Río, aportaron los primeros 15.000 dólares para que nos creyeran, para que fuera posible que se podían conseguir recursos como para poner en funcionamiento el IB50K. Así que, en primera instancia, agradecerles a todos la participación, a todos los que nos han acompañado en la vez anterior y en esta. Vamos a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el documento, que queremos ir pasando de a poco y discutiendo de a poco, como para que de este trabajo de cinco conversatorios quede un resumen consensuado por todos. Y en nombre del Instituto Balseiro quiero agradecernos muy especialmente y contar del interés que tiene el Instituto Balseiro en generar este tipo de iniciativas como para promover que desde los jóvenes se ponga en funcionamiento, se ponga en valor, se llegue con el conocimiento a las necesidades económicas y sociales. Terminada la introducción, yo simplemente voy a contarles un mínimo modelito de por qué se nos ocurre esta historia del ecosistema y pensarlo en tiempos de saltar para no morir en el intento, o el ecosistema como el sustento de esa idea. Si quieren, y recordando a una persona que también fue muy importante para la región, que ese fue el doctor Thomas Buch, que fue de hecho el primer profesor de química del Instituto Balseiro y fue uno de los fundadores del BAP, Tommy tenía el modelo de la novia esquiva. Decía que la relación entre la academia y la empresa, yo le agrego entre el mundo de la empresa y ampliamente el mundo real, y la academia, era una pareja, en donde en su modelo, cuando estaban por darse un beso, cuando se requería la prueba de amor, la mujer, en el término de Tommy en aquel momento, la mujer se iba. O sea, eran cuestiones de dificultades de relación. Y entonces, muchas veces lo discutí con Tommy, y entonces digo, pero no, no puede ser eso, porque si realmente existe una relación, si existe un convencimiento de que estas cosas funcionan, no puede ser que simplemente, porque alguno de los dos tuvo alguna desavenencia, todo se rompe. Y en función de eso, yo dije, bueno, hay que seguir pensando cómo es este modelo. Y en esta historia de la pareja, de mantener la idea de la pareja de Tommy, el planteo es decir, bueno, supongamos que efectivamente, en esta historia entre la academia y el mundo real, hay dos, hay una pareja. Lo que está pasando es que son, como en el Circus Soleil, dos personas que se balancean arriba de trapecios, que están muy altos, y en cuanto más complejo el conocimiento, o compleja la actividad económica, o compleja la aplicación a futuro, están más arriba, tienen que subir y tener un montón de andamiajes como para poder llegar al tope, y se balancean allí arriba. Y la realidad no es que hay ninguna histeria de ningún lado, sino simplemente que son trapecios que están oscilando en dos mundos distintos, están oscilando en torno a dos ejes distintos, vocaciones, temáticas, lenguajes, un montón de cosas. La realidad es que en algunos lugares, en algunos espacios, en algunas culturas, en algunos países, pónganlo como quieran, de alguna forma los convencimientos colectivos han logrado que se armen un esquema de redes abajo de la misma forma que el Cirque du Soleil, y que estos trapecistas que cuando se largan no mueren en el intento, construir un esquema de redes y de andamiajes de forma tal de que la transición se pueda realizar y que se pueda superar el valle de la muerte, y lleguen vivos del otro lado, y que de un lado y del otro se tiendan redes y sogas y manos, etcétera, etcétera. Pues bien, esa analogía, si quieren, en estos trapecistas, en el circo, el punto de discusión de hoy es tratar de analizar en términos más formales, pensando eso como ecosistema, como sistemas de innovación, como sistemas, como quieran. Pero ese, si quieren, es el desafío del día de hoy, después de haber trabajado en la vez anterior el tema de las características locales de las empresas de base tecnológica. Yo invitaría entonces a Milena, el desafío es que cada uno de los inspiradores del día de hoy nos cuenten durante dos minutos cómo fue su experiencia B50K, después están invitados a explayarse sobre el tema del día, sobre cuáles son sus pensamientos, y una vez que los inspiradores nos aporten sus experiencias, vamos a abrir la sala, como hicimos el otro día, en un conversatorio amplio y con total libertad de pensamiento. Todo el sistema se está agravando y a partir de la desgrabación nos permiten ayudarnos. Así que les agradezco muchísimo, le vuelvo a agradecer mucho a los inspiradores por su presencia y a todos los que van a participar y están participando ya de este evento. Invito a Milena a empezar el ruedo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias María Luz, es una hermosa oportunidad de reencontrarnos. Bueno, mi experiencia participando en el concurso que se editó en el año 2015, bueno, en mi caso les diría que es una experiencia de transformación, en ese momento yo estaba finalizando mi tesis doctoral, ya tenía gran parte de la tesis complementada y bueno, lo primero que hicimos fue constituir un equipo, convencernos que éramos capaces de ganar el concurso porque estábamos convencidos que el producto que teníamos lo vendíamos. El producto surgió por una serie de fases por las cuales pasó, que fue un paper, después fue una patente, que nosotros teníamos la idea de que era escalable y habíamos consultado a clientes. Todo en el medio del proceso del IBE 50K. O sea, es muy importante que cuando uno se anota, participa, es muy formativo. De algún modo, uno lo que está logrando es básicamente, te diría, a las bases del emprendedorismo. Y recibís mucho apoyo, mucho apoyo, recibís mentoría que te va haciendo crecer y uno también tiene que testear su producto con clientes para validar la idea de negocio. Y, bueno, la experiencia también es prepararse ahí, como decía María Luz, para un valle de la muerte, porque uno puede ganar o no el concurso. Y entonces, ahí la idea de negocio tiene que ser superadora y ahí es donde, bueno, se ve en realidad también el grado de emprendedorismo. Sin duda que tener esa base, ese capital inicial que te da el IB50K es, en mi caso, fue fundamental para la creación de mi empresa. O sea, obviamente hubo muchos cambios, mucho pivoteo en lo que tiene que ver con el modelo de negocios, quedó totalmente atrás esa idea inicial y ya creo que pivoteamos dos veces, o sea, el producto pasamos a una fase nacional donde comercializamos a laboratorios nanotecnología farmacéutica y hicimos una fase nacional que fue aproximadamente de dos años y después pasamos ahora a una fase internacional donde nos dedicamos a, desarrollamos una, obtuvimos una patente de tecnología de delivery oral de proteínas con lo cual abrimos toda una fase de internalización internacionalización en la cual la compañía ahora es Panarum Corp, Panarum Corporation está instalada en los Estados Unidos tenemos un socio estratégico que es un socio de Venture Capital un fondo global internacional que es Draper Signus y previamente recibimos inversiones de inversores ángeles que también participaron en el concurso del IB50K que fueron jurados y eran personas que tenían bueno también un perfil empresarial y tecnológico que fueron Smart Money en la compañía donde no solo se recibió capital inversión de capital sino también conocimiento en el área de ventas y en el área de tecnología o sea la idea de generar cambiar pivotear el modelo de negocios de un modelo de servicios para terceros a una patente propia tuvo que ver también mucho con ir recibiendo coacheo durante el proceso de crecimiento creo que en términos del ecosistema diciéndoles que me siento que hemos atravesado la gran parte del Valle de la Muerte te corto porque esta es una presentación corta y después podés contarnos un poquito más sobre la experiencia con el ecosistema te agradezco y le paso las palabras al Magister Juan Carlos Soria Hola ¿Cómo están? Disculpen la demora estaba tratando de reiniciar el audio Gracias por la palabra y por la oportunidad María Elena y a todos los que están creo que somos un montón hay varios conocidos y amigos que hace tiempo están en estos temas Bueno en ITEC somos una empresa que hacemos I más D en energía creo que muchos la conocen para los que no nuestra propuesta de valor se basa justamente en la capacidad nuestra digamos in-house dentro de las instalaciones que tenemos pero también la de nuestros socios del sistema científico y otras empresas en resolver problemas del negocio a partir de la investigación y desarrollo eso es lo que hacemos y eso implica nuevas formas de hacer las cosas en el área energética desde el petróleo y gas que muchos nos pueden asociar por YPF pero también hacemos nuevas cosas en sostenibilidad ambiental agro litio y ahora en hidrógeno que estamos lanzando un consorcio de empresas donde ya hay aproximadamente 30 empresas de distintos sectores interesadas por el consorcio a los pocos años como comentaba María Luz de arrancar IT que somos de 2013 nació la empresa aproximadamente en el 2016 ya estábamos apoyando a la iniciativa del IB50K en mi caso les voy a contar cómo es para nosotros no de un emprendedor sino una organización que da apoyo y por qué cuál es la lógica que está atrás de esto y ya desde el grupo YPF la fundación YPF YPF habían participado también en esta iniciativa a nosotros más allá de establecer un premio concreto de los proyectos se trata justamente del tema que nos convoca hoy que es de crear ecosistemas de construir relaciones de largo plazo que sirven a ambas partes o a todas las partes que participan en este caso del IB50K el Instituto Balseiro la Universidad de Cuyo la Comisión Nacional de Energía Nuclear el CONICET y todo el ecosistema que hay alrededor del IB50K así como a los miembros de los jurados otras instituciones que participan nosotros en particular en ITEC ocupamos un lugar específico en la cadena de innovación después cuando hablemos un poquito de la discusión del ecosistema voy a tratar de este tema que es complementario a las universidades al CONICET a los organismos de ciencia también a emprendedores a inversores de riesgo entonces e incluso a las empresas operadoras en términos de empresas operadoras como le llamamos en la industria del petróleo a empresas como YPF después está la empresa de servicio es muy difícil que una empresa operadora y en general cualquier empresa tiene el riesgo cuando crece se torna en una empresa que maximiza eficiencia porque una vez que empieza a competir se concentra y genera una estructura de incentivos que los empuja hacia maximizar eficiencia y eso hace que no tenga los incentivos para tomar los riesgos y realizar algo distinto disruptivo a tomar los riesgos que necesita a veces la actividad de investigación y desarrollo y tiempos que son distintos en ese contexto para nosotros volviendo al punto principal de esta intervención asociarnos al Instituto Balseiros es una forma de acercarnos a la comunidad de investigación que está buscando que los proyectos lleguen a la sociedad porque originalmente eran planes de negocios basados en tecnología y era una forma de buscar que el conocimiento llegue a la sociedad como les decía en ITEC somos un eslabón dentro de esa cadena de innovación uno más de este ecosistema y es desde ahí que nos interesa en particular seguir apoyando iniciativas como las del IB50K gracias muchísimas gracias Juan le damos la palabra al magíster Lucas Neñer hola que tal mi nombre es Lucas Neñer soy el CTO de Mutech Microsystems nosotros ganamos el IB50K en el año 2017 por el desarrollo de un equipo de litografía óptica directa que es esencialmente una especie de grabador láser de muy alta resolución nosotros cuando nos presentamos al IB50K lo único que teníamos era el desarrollo del equipo pero estaba terminado ya yo por lo menos bastante erróneamente pensaba que el Valle de la Muerte ya había terminado o sea la realidad es que el Valle de la Muerte para mí por lo menos ahora ya creo que ya terminó por lo menos está saliendo para mí tiene dos partes hay una parte muy importante al principio que es llegar de partir de academia y llegar a un producto mínimo viable que sea un producto que sea vendible y otra parte muy importante es transformar ese producto mínimo viable en un negocio que es bastante poco trivial no es nada fácil y requiere mucho tiempo y también requiere transferir confianza a clientes transferir a compradores a inversores en el caso de que quiera invertir nosotros en nuestro caso por lo menos siempre financiamos todos nosotros y la idea siempre fue que sea autosuficiente cosa que logramos ahora mismo llegar a ese punto final en el cual vos ya tenés varias ventas hechas decenas tenés un esquema productivo que funciona lograr llegar a clientes tener una cadena de distribución razonable tener una cadena de suministros y proveedoras razonable todo eso también forma parte del valle de la muerte es bastante difícil de hacer y la mayoría no se enseña eso se enseña cómo llegar de alguna forma a un producto mínimo viable y después es bastante difícil eso también viene parte de la discusión nosotros cuando nos presentamos al IBIO 50K teníamos el producto no sabíamos muy bien qué hacer y luego nos llevó otros dos años lograrlo otro ahora por suerte ya estamos creo saliendo y estamos bien muchísimas gracias Lucas le damos ahora la palabra al doctor Nicolás Teoñeri bueno qué tal buenas tardes a todos la verdad un placer estar en esta presentación como mencionaba antes Ada Agua perdón tuve la suerte de obtener el primer puesto en la primera edición del IBIO 50K y en este momento estoy al frente de CITES un fondo de venture capital para startups de base científica en estadios tempranos con capacidad para incubar y acelerar también startups creo que para sintetizar un poco qué representa el IBIO 50K para mí y qué ha representado creo que ha sido un disparador un catalizador yo hice mi carrera en Valseiro en 2006 había estado en la universidad de Southampton un par de semanas haciendo un trabajo y me había llamado muchísimo la atención la cantidad de placas de empresas privadas que estaban en ingreso a la universidad era la primera vez que lo veía en 2008 estuve trabajando en Barcelona en la autónoma en un centro de investigación que generaban startups y tenían un fondo de hecho creo que era el Santander quien estaba financiando una de las startups que antes los mencionaron y el IBIO 50K en 2008 2009 cuando se generó y salió creo que fue una apuesta al futuro sin saber muy bien creo los organizadores y lo que se comentaba hacia dónde podía ser el impacto pero todos sabían que era necesario hacerlo yo tenía muchas dudas sobre el producto que estaba presentando en el IBIO 50K es más creo que estaba seguro de que no iba a llegar nunca al mercado del producto pero también tenía la misma seguridad de que iba a transitar todo el camino y en ese camino obtuvimos el primer premio mirando la distancia creo que está claro porque no había competencia en ese momento y enseguida nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar en el MVP de que no funcionaba pivoteamos aprendí a fuerza bruta lo que era esa palabra que después iba a estar en el diccionario un par de años más adelante pero desarrollamos un equipo con otra tecnología buscamos tracción en instituciones públicas primero porque el sector privado nos quedaba muy lejos y en el IBIO 50K me acuerdo que las dos promesas eran dinero del premio y mentorías el dinero vino enseguida que en principio era la que uno tenía más dudas y vino enseguida y vino muy bien y las mentorías no brillaron por su ausencia tuve una sola charla con Juan Carlos Rey durante o una o dos durante el proyecto pero fueron muy valiosas él mentoreaba a dos personas a su hijo y a mí el hijo vendió su compañía en 430 millones de dólares así que le fue muchísimo mejor que a mí el problema no era el mentor era obviamente el emprendedor pero hoy se ve que hay un ecosistema mucho más fuerte mayor cantidad de participación de mentores etcétera muchísimas de las personas que están en los paneles las fui conociendo en estos años y en 2012 cuando volví de un postdoc me di cuenta de que quería seguir emprendiendo pero necesitaba alguien que me ayude y ahí nació esta oportunidad de CITES armado desde el sector privado con Sancor Seguros invirtiendo en ese momento Baroto nos dijo miren esto se mide en 10 años si van a hacer esto tengan en cuenta que se mide en 10 años 10 años tiene hoy el IBE 50K CITES tiene 7 hemos trabajado muchísimo para favorecer el ecosistema emprendedor tratar de desarrollar políticas públicas vinculación con universidades con ICER emprendedores escuelas de negocios inversores inversores privados la bolsa de comercio estamos cotizando hoy un fideicomiso en la bolsa ayudamos a desarrollar otras aceleradoras otros fondos que son competencia nuestra realmente hoy creo que debemos estar todos orgullosos sobre todo los organizadores del IBE 50K de lo logrado 10 años después podemos tirar líneas y creo que hay un ecosistema vibrante que ya hoy hay un montón dentro de ese ecosistema de distintos animales y animales que saben cuáles son las reglas para interactuar entre ellos eso es un verdadero ecosistema así que creo que es muy auspicioso a donde se ha llegado y bueno ojalá podamos seguir conversando al respecto a lo largo de esta charla muchísimas gracias Nicolás ahora le pasamos la palabra a la doctora Alicia Caballero bueno qué tal buenas tardes gracias por la invitación bueno para mí el IBE 50K fue un punto de inflexión yo realmente cuando me invitaron que no sabía ni de dónde venía la invitación dudé porque estaba con muchísimo trabajo y porque bueno la verdad que estaba un poco cansada de los concursos de emprendedorismo que formé parte de muchos jurados donde bueno en fin el famoso elevator pitch pero finalmente gracias a la insistencia de María Luz que es tan incansable como yo decidir y realmente fue una experiencia increíble tanto es así que me generó tal impacto que bueno escribí varios artículos que salieron en el diario uno de ellos se llamó partículas de futuro porque sinceramente me parecía increíble que toda esa riqueza todo ese 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 potencial esa pasión esa humildad y ese amor por el conocimiento no estuviera mucho más difundido mucho más conocido no sé que formara más parte de 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 las cosas de las cuales hablamos en Argentina bueno la realidad es que la experiencia o mejor dicho la calidad de los proyectos me pareció una cosa alucinante debo confesar que varias cosas yo no las entendía porque obviamente y eso retomó una idea que que yo tuve allá por los 90 yo daba clases en el ITBA de clases de finanzas y había ahí un centro de emprendedores y yo me daba cuenta yo yo trabajaba en bancos en un banco y yo me daba cuenta que el lenguaje de la gente del centro de emprendedores y el idioma de la gente de los bancos no macheaba ¿no? y a partir de ahí me fui a dar unas clases me invitaron a dar unas clases en Austin y conocí una cosa que se llamaba IC Square que era justamente eso una especie de institución de traducción entre las cosas que desarrollaban los físicos los químicos los científicos y el mundo del capital que tiene sus propios como decía María Luz en su presentación su propio lenguaje su alcance de conocimiento donde muchas veces les es difícil evaluar lo diríamos tener dimensión del valor de las cosas pero bueno creo que es parte y por eso en realidad en la UCAM me esforcé tanto por tratar de desarrollar VT porque yo creo que hace falta esa traducción pero volviendo a Libia 50K si algunos de los que nos escuchan están dudando en presentarse preséntense me parece además bueno ya 10 años después todo el tema de mentoreo como muy bien decía Nicolás yo creo que está mucho más desarrollado no sabemos si la parte de dinero pero no importa pero preséntense porque es una experiencia o sea es una experiencia yo creo increíble para los participantes de hecho cuando yo estuve premiamos a Lucas con su equipo y todo su sistema de máscaras para la impresión que realmente a mí no sé nada me sorprendió tanto y bueno preséntense es una experiencia increíble para los participantes es una experiencia increíble para los jurados y me parece que forma parte de lo que tenemos que sí o sí hacer en Argentina para tratar de sacar el país adelante como dije en ese artículo partículas de futuro yo creo que el futuro en Argentina está por el lado de todos los recursos humanos que tenemos y que somos capaces de desarrollar cosas increíbles desde el bypass hasta no sé tantas otras cosas así que valoro enormemente y los que están dudando preséntense muchísimas gracias Alicia le damos la palabra ahora al ingeniero Eduardo Barrido buenas tardes a todos es un placer estar aquí gracias María Luz por la invitación como María Luz mencionó yo tuve la fortuna de acompañar al balseiro en la génesis del IB50K estuve cuando trabajaba en el Santander Río no dudé un segundo en ser uno de los sponsors junto con la fundación YPF y también fue jurado de la primera competencia y bueno después yo me fui a Estados Unidos así que ahí la quedó yo soy convencido de que las empresas bases tecnológicas son un factor de cambio en cualquier sociedad y el balseiro que duda cabe que es posiblemente una de las más instituciones más avanzadas en lo que es tecnología mi rol en MIT es básicamente estoy en la oficina de relaciones corporativas mi trabajo es vincular a las empresas del cono sur de Sudamérica y de España con los profesores e investigadores y los startups de MIT nosotros gestionamos en nuestra oficina una red de más de 1900 startups que están vinculados al instituto ese es básicamente mi trabajo felicitaciones porque estos 10 años hablan por sí solos de la tenacidad solamente quería comentar muy rápido que gracias a esta competencia tuve la oportunidad de conocer el INVAP el Centro Atómico Bariloche obviamente el Balseiro y recuerdo con mucho cariño los comienzos con María Luz con Fernando Quintana y con Ricardo Monté muchas gracias otra vez muchísimas gracias a todos por la primera presentación muy buenos recuerdos a Ricardo Monté a Fernando Quintana a Germán Serrano a Luis Rovere a Pepe Lolic a muchos de los que iniciamos esta historia ya por el 2009 muchos de ellos la seguimos peleando pero bueno el recuerdo muchas gracias a todos los invito ahora a hacer una primera ronda entonces del tema de discusión del ecosistema y ahora sí Milena volvemos otra vez a tomar el tema básicamente del ecosistema en el rol de la Federación de Empresas Tecnológicas en Argentina cinco minutos cada uno y cortamos perfecto bueno gracias María Luz con respecto al ecosistema yo lo que lo que puedo hablar es del área en el cual se desenvuelve mi compañía que es el área farmacéutica afortunadamente Argentina es uno de los cuatro países que que produce sus medicamentos y más del 50% son elaborados y consumidos o sea hay un ecosistema donde hay un consumidor entonces hay un mercado local y obviamente hay un ecosistema académico que también interactúa con la con la empresa farmacéutica es tanto en el área de biotecnología Argentina fue una de las primeras en desarrollar tempranamente el área de biotecnología desde o sea la tecnología en el mundo salió en 1982 y Argentina ya en 1989 tenía una compañía como Biocidus que estaba comercializando productos entonces eso hizo que la brecha científico-académica fuera más corta también el caso de Biocidus tuvo varios es muy paradigmático porque se reunieron consorcios se pusieron de acuerdo los bancos las empresas y el sector académico fue algo muy particular creo que la oportunidad de desarrollar rápidamente tecnologías también tiene que ver por los logros de nuestros grandes premios nobeles que sentaron las bases del CONICET y después también fueron enriqueciendo y haciendo crecer y creando instituciones como el IBIME el Instituto Lelvar el Instituto Milstein con quienes nosotros por ejemplo hemos hecho gran parte de nuestros resultados con los que hemos trabajado realizando servicios también lo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial con quienes también hemos tercializado servicios la verdad es que nosotros nos hemos nutrido muchísimo de todo el ecosistema científico-académico el hecho como les decía de que Argentina tuviera ese ecosistema hacía que uno encuentre terciaristas en los cuales uno pueda poner a prueba sus estudios sus pilotos eso me parece muy importante después de otro de las patas que además del área académica empresarial es también la financiera por lo menos en la etapa que a mí me tocó transitar transcurrió la ley de emprendedorismo eso favoreció la creación de Panarum SAS que fue la primera compañía que creé y la saqué con o sea me acuerdo que la saqué 24 horas o sea con la tarjeta de crédito abriendo el cuerpo de capital o sea creo que esa es una oportunidad que tenemos todos los argentinos para aprovechar si queremos emprender y también pasé por un salto en el cual fui monotributista con lo cual pasé por todas las fases tomé cursos en su momento tomé cursos de emprendedorismo en emprending en facultad de ingeniería así que también tuve que aprender varios idiomas creo que es importante lo que dijeron respecto a que todos por ahí los sectores en realidad son idiomas y lo que uno tiene que lograr como emprendedor es lograr una comunicación exitosa con cada uno de ellos ir aprendiendo el idioma e ir transformándose creo que principalmente esa es una de las grandes cuestiones de lo que puedo aportar con respecto al ecosistema que lenta que estoy para prender el micrófono perdonen invito Juan Carlos a que comente sobre el tema del ecosistema ahí está perdón gracias yo me anoté algunas ideas que quería compartir después de todo mi origen en parte de lo que hice académicamente tenía que ver con el desarrollo de los territorios y de ahí pasé a los temas de innovación y quería compartir por lo menos relativo al ecosistema seis ideas la primera es sobre el emprendedor y su rol yo creo que hay algo muy potente y valioso en la idea de los emprendedores o el emprendedorismo que es la capacidad iniciativa el esfuerzo la perseverancia probar una y otra vez como dijeron Nico y Milena pivotear las ideas Lucas también pivotear las ideas esa es la capacidad que tiene el emprendedor las cosas son complicadas el mercado las reglas y hay que lidiar con problemas y situaciones más o menos esperadas muchas de las veces totalmente inesperadas desde lo técnico lo humano lo organizativo eso está buenísimo pero me lleva a la segunda idea que es que la idea de Robinson Crusoe no existe los emprendedores no están solos en una isla o construyen una empresa en un garage es muy romántica la idea está buena pero no es así como pasa creo que los emprendedores o investigadores en el caso de que estaba con ICET me pasaba también con los investigadores que querían emprender a mí me gusta entender las historias de innovación me gusta leer de las distintas historias de cómo llega un producto innovador al mercado a resolver un problema en la sociedad y la realidad es que las cosas no se dan en el vacío se trata de ecosistemas de un conjunto de organizaciones y reglas que son fundamentales para que los individuos y los equipos con impulso ganas perseverancia y esfuerzo logren ir de un problema que quieren resolver o de una idea que tienen a una solución que sirve a la sociedad a través de los mecanismos de mercado o como es cada vez más a través de mecanismos que pueden ser de distinto en organizaciones de la sociedad civil o en soluciones para el Estado ahora ¿qué es el ecosistema? recién decía un conjunto de reglas y organizaciones para mí un ecosistema es más desarrollado cuando hay no sólo cuando hay más organizaciones que se complementan y también en parte compiten entre sí que lo hacen más dinámico sino también cuanto más interacciones hay en ese ecosistema eso es un ecosistema dinámico en el caso de un ecosistema de innovación hay instituciones como el CONICET que son muy buenas para desarrollar novedades impulsar la frontera científica pero también tiene que haber organizaciones que piensen en cómo resolver los problemas acá hablo de ITEC nosotros en general partimos de un problema no de una idea que queremos resolver tiene que haber también fondos de inversión tiene que haber un Estado que diseñe las reglas para que las innovaciones pasen de una manera rápida a prestar soluciones en el caso del ámbito de la salud o el ámbito de la sostenibilidad ambiental los alimentos las reglas son fundamentales y pueden ser determinantes en que algo avance o no hace poquito leía justo el fin de semana un artículo nuevo de Mariana Mazzucato que justamente hacía referencia a estos temas en términos de impulsar un sistema de innovación y que eso apalanque el desarrollo social y económico de un país una parte importante es cuánto vamos a invertir pero lo otro es diseñar cómo esa inversión va a ser y justamente hablaba de esta complejidad institucional que hay que desarrollar y hace poquito escuchaba un podcast acá para hacer referencia también al MIT que está Eduardo con nosotros que hablaba Leslie Miner Nicholson la directora de la oficina de transferencia tecnológica del MIT y arrancaba la entrevista comentando los números cantidad de transferencias cantidad de startups que logran por año y son números realmente impresionantes para los que alguna vez estuvimos dirigiendo una oficina de transferencia envidiables y ella el mérito lo atribuye al ecosistema que hay en Boston no es solo que tiene gente y muy buena trabajando en su oficina sino que hay un ecosistema que reúne a empresarios a empresas a fondos de inversión es una comunidad que logra que eso se catalice y bueno voy a las últimas tres ideas que me parece importante es que la geografía es importante que las cosas se den en un lugar en un territorio es fundamental hace poquito salió publicado el nuevo informe de índice de la innovación de la oficina de la WIPO de la oficina mundial de propiedad intelectual la OMPI en castellano perdón que justamente desde hace dos años no solo hace un índice de países sino de clusters justamente de territorio esos territorios a veces son transfronterizos en América Latina lamentablemente tenemos uno solo en San Pablo eso habla un poco de cómo construimos nuestros ecosistemas y los desafíos que tenemos para adelante en términos de desafío es alentador porque hay mucho por hacer y el otro punto interesante es que hay un chileno que estuvo en MIT César Hidalgo que investiga estos temas también y a mí hay algo muy interesante que me parece en términos de construcción del ecosistema que él dice la geografía es importante pero no es determinante hoy con las herramientas virtuales que tenemos podemos construir ecosistemas con otras personas con otras instituciones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos que nos permiten aprender en relaciones de mutuo dar donde nosotros le servimos a la otra organización y nosotros a ellos que se pueden construir a través de las fronteras y del espacio y pone algunos ejemplos de cómo los investigadores son más productivos en función de las relaciones que tienen no solo en términos de publicaciones sino también en términos de patentes cuáles son las relaciones significativas que construyen entonces la geografía es muy importante y es la base pero no es un condicionante que determine y la última idea es que la construcción de un ecosistema se trata del largo plazo de probar fracasar probar perseverar cuando estaba en CONICET para cerrar impulsamos impulsé el apoyo al IB50K y por suerte se mantuvo a través de los años no solo porque había muchos investigadores de CONICET o candidatos a doctorado o postdoctorado incluso los organizadores que estaban vinculados al CONICET y me parecía que institucionalmente lo teníamos que hacer era un tema de ecosistema era porque desde CONICET no podíamos hacer todo necesitábamos socios que organizen premios de manera federal que impulsen a los investigadores a los postdoc a dar el paso a que empresas como ITEC apuesten por juntarse con esos premios a que haya fondos como CITES y mentores que dediquen el tiempo a emprendedores que quieran sumarse a los investigadores era una cuestión de todas estas cosas ¿no? nosotros en ITEC impulsamos el ecosistema la idea de tener una empresa donde su core es resolver problemas era justamente la idea que hizo nacer ITEC que fuera un lugar que complementara al sistema científico y complementara al sector productivo uno de los principales problemas que tenemos en Argentina no es solamente que necesitamos hacer más ciencia y tecnología sino que además necesitamos transferirla de manera más efectiva al sector productivo para que podamos apropiarnos del valor que genera esa ciencia y tecnología y acá hago una última referencia al paper de transferencia tecnológica que escribió Darío Kondner y colaboradores hace un tiempo que justamente habla de esto así que bueno yo los desafío a que todos apostemos a tener más relaciones construyamos más organizaciones y hagamos más intensas esas relaciones que el premio es para a largo plazo mediano plazo para todos nosotros gracias María Luz Muchísimas muchísimas gracias Juan Carlos realmente un lujo a tus reflexiones y un montón de cosas para provocar el pensamiento y sumarse invito a Lucas a reflexionar sobre el tema Hola nosotros la 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 interacción más fuerte que tuvimos con la parte académica fue al principio básicamente el desarrollo grande del cual luego surgió la empresa que es el equipo de litografía surgió por necesidades que yo vi en un laboratorio de microfabricación chico como tienen muchas universidades pequeñas de cualquier lugar del mundo básicamente vi que había una pieza fundamental que es un grabador lazo de muy alta resolución y que son equipos que son muy caros y entonces de ahí surgió el asunto de ver si se podía desarrollar algo que sea más barato que tuviera buenas prestaciones básicamente había un nicho de mercado ahí en el cual se podía vender un equipo que salga 30.000 dólares porque la realidad es que la mayoría de estos equipos empiezan en los 100 a 150.000 dólares y por lo que como nosotros venimos de la parte académica sabíamos cuáles son los presupuestos que tienen las universidades en general y hay mucha diferencia entre 30 y 150 entonces básicamente de ahí vino todo lo que como empezó el desarrollo nos permitió tener un poco el lugar para probar el equipo mientras lo desarrollábamos y lo probamos en el mismo laboratorio con gente que trabaja en el área y nos permitió tener feedback de si el equipo va a funcionar o no qué funciones agregarle qué no agregarle luego una vez que estuvo desarrollado fue una cuestión de transformarlo en un producto eso llevó un año y como les dije antes dos años más llevó transformar ese producto viable en una empresa que no es lo mismo ahora ya está resuelto gracias a Dios nos llevó mucho tiempo interactuar bueno lo que nos sirvió mucho fue contactar distribuidores a nivel internacional más que nada en Europa Estados Unidos y China ahora por suerte ya tenemos distribuidores en esos países estamos buscando en India pero la idea es tener una cobertura global lo más grande posible y lo más importante es tener suficiente confianza porque vos para vender estos equipos vos necesitas que la gente de otras universidades confíe en vos que vos seas un científico también ayuda ayuda un montón y también ayuda que te respalde la universidad pero también necesitas tener que tener ventas y porque si no la gente no te lo va a comprar y eso es importante tenés que tener cierta espalda o sea buscar distribuidores conocidos ayuda mucho eso nos ayudó que de alguna forma los tipos meten como su sello de calidad en lo que vos estás vendiendo cosa que es no obvio y es no trivial o sea de hecho vinieron para para Bariloche vinieron distribuidores de Corea y de Europa y los dos los dos ahora son distribuidores nuestros vinieron a ver el equipo andando y demás hicimos demos en vivo eso ayudó un montón con el tema de credibilidad que fue lo que nos costó porque también estamos en Argentina o sea vos salís con un desarrollo que dice que hace algo muy bueno a muy buen precio desde Argentina y vos tenés que generar cierta confianza en un cliente es difícil también lo que nos ayudó mucho fue aparte de este desarrollo muy bueno hicimos un equipo complementario que se utiliza en el área que es un spin coater que es considerablemente más barato más fácil de vender más la gente no piensa tanto no se usan presupuestos grandes de universidades sino que son cajas chicas y lo empezamos a vender por plataformas electrónicas de estos vendimos más de 30 y esto funcionó muy bien porque tener estos vendidos nos permite usar como apalancarnos en esas ventas para decir nosotros tenemos un montón de estas ventas ya hechas y la gente no se queja digamos o sea la gente le gustan nuestros productos los primeros equipos de litografía los vendimos a básicamente colegas nuestros de Martín en Chile y después después de tener esas ventas ya hechas y poderle decir a los distribuidores y a otros clientes nosotros tenemos estas ventas hechas y la gente está contenta con el producto recién ahí pudimos hacer las ventas grandes en China en Estados Unidos ahora del equipo grande ya estamos empezando a entrar en las escenas fue es bastante difícil pero lleva un montón de apoyo de 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 los distribuidores de de las instituciones que te que te den digamos el aval y después incluso de instituciones que que son los primeros clientes tuyos para luego apalancar y hacer más ventas y hacer el y hacer que la empresa sea autos dable y que funcione o sea necesitas por ejemplo que un investigador que te compre el equipo te haga una reseña cosa que nosotros logramos pero no no es fácil porque necesitas que el tipo se ponga a escribir y demás y por ejemplo después lo mismo con nosotros también hacemos servicio de asesoramiento y le hicimos un asesoramiento a una empresa privada en Estados Unidos que fue un desarrollo de seis meses que luego derivó en el desarrollo de un equipo para su línea de producción y a los tipos le hicimos un montón de trabajo gratis al principio y después empezaron a comprarnos cosas y la verdad que eso fue recontra bueno y nos fue recontra bien con esa gente porque al principio no teníamos nosotros no habíamos hecho asesoramiento a nadie entonces fue como que tenés que convencer a la gente y es como no es o sea todo el tema de la confianza es algo que se construye y lleva su tiempo cuando sos una empresa y es algo que creo que hay que enseñar creo que está ahí Gracias Lucas y felicitaciones por los logros es un lujo escucharlos invito a Nicolás a contarnos sobre el ecosistema del cual forma parte y ayuda a construir Bueno voy a tratar de compartir pantalla si puedo voy a tratar de ponerle un poquito de cara al ecosistema digamos qué significa el ecosistema acá está la foto cuando ganamos el primer IB50K está Germán Serrano mucho más joven que ahora me mantengo bastante parecido toda la trayectoria que llevó después del equipo el pivoteo un CITES que arrancó con ahí vemos en la foto abajo a Capitanich que estaba como jefe de gabinete barañado ministro de ciencia y tecnología Casa Miquela que hace poquito se nos fue ministro de agricultura y atrás estaba Perotti como diputado en ese momento después fue senador hoy gobernador de Santa Fe el ecosistema involucra un montón de cosas cultura educación universidades gobiernos capital emprendedor industria un montón de estas cosas pero ¿cómo se desarrolla? nosotros entendimos desde el comienzo que había que desarrollarlo porque estando solo como inversores que era lo que queríamos hacer desde CITES no íbamos a invertir en ningún lado desarrollamos ecosistema a través de programas de convocatorias de aceleradoras trabajo con Start con proyectos con emprendedores seminarios seminarios junto a Think Tanks en Argentina en un par de ocasiones junto a CPEC ahí en las imágenes ven abajo a la derecha un primer seminario que hicimos cuando lo trajimos por primera vez a nuestro socio israelí había un montón de gente en distintas instituciones que hoy pueden ponerle nombres y caras después en 2001 hicimos un primer seminario Roberto Salvareza estaba como presidente de Conicet hacía muy poquito participó un panel junto a Hernán Casá uno de los cofundadores de CASE de Mercado Libre y de CASE Ventures ninguno de los dos se conocían ni sabían lo que era Conicet uno y CASE Ventures el otro difícilmente iban a poder esos dos trapecistas poder darse un beso era algo que ocurría antes Milena habló de la ley de emprendedores del 2017 voy a contar una anécdota de esto para los que están en la temática saben que el proyecto de ley fue aprobado unánimemente por diputados y cuando fue a senadores en 2016 se dio un empate se dio un empate Niqueti no podía desempatar y un cuarto intermedio que fue de octubre noviembre del 2016 a mayo del 2017 en una visita a Buenos Aires estuve con Manuel Tanoira un abogado bastante conocido en el mundillo emprendedor en su oficina porque teníamos que destrabar la votación en un senador conseguimos una reunión con Perotti que estaba en el senado nos recibió en su oficina le contamos todo lo que iba a poder impulsar esta ley en el mundo emprendedor jugamos al truco con un 4 de copa le dijimos a Silvina Darraguro ex miembro de INVAP que estaba también en el senado que estábamos con Perotti nos recibió al poquito tiempo y se destrabó la votación y salió por unanimidad también después todo lo que conocemos pero eso es desarrollar ecosistema también es hacer un lobby bien entendido en función de objetivos que necesitamos desde y eso permitió que aparezcan otras aceleradoras que hoy son competencia global en temas de ACPE GRIDEX en temas de biotecnología lo veíamos en la foto del primer seminario que hicimos en Sunchales a Matías Feire cuando todavía estaba analizando qué estaba por armar libro Argentina Innovadora PRODEM la ley de emprendedores hizo que de un día para el otro aparecieran 30 aceleradoras tecnológicas 10 que fueron financiadas como 20 fondos de venture capital que no existían nosotros hacíamos 4 años que estábamos dando vuelta y no conocíamos a ninguno entonces ese tipo de políticas públicas incentivan y disparan que después el sector privado aparezca con la franquicia de aceleradoras científicas obtenidas por CITES logramos que el Banco Interamericano de Desarrollo nos invierta hacía más de 20 años que no invertía en un fondo de venture capital argentino eso eran inversiones de una multilateral en temas privados y además se sumó el Matva Rofex la bolsa de comercio de Rosario y después la bolsa de comercio de Rosario nos abrió la puerta para sensibilizar inversores privados más de 2 millones de dólares vinieron a nuestro fideicomiso de empresarios e inversores privados de la ciudad de Rosario acá vemos un evento que desarrollamos a finales del año pasado y tuvimos logramos después de 3 años de trabajar junto a la Comisión Nacional de Valores poner el primer fideicomiso financiero con cotización pública en el BIMA en bolsas y mercados argentinos un fideicomiso por 24 millones de dólares los cuales la mitad de ese financiamiento lo ha puesto el grupo Sancor Seguros y la otra mitad inversores privados que antes no estaban más de 14 startups ya se han invertido y forman parte del portfolio más de 19 patentes del sistema científico no solo argentino sino también uruguayo no solo evitamos que emigren los científicos con este tipo de iniciativas a otros lugares sino que hemos importado talentos de otros países a nuestro país y después lo usamos para exportar la tecnología y el conocimiento generado más de 100 tecnólogos vinculados empresas que consideran rondas de inversión que exportan que facturan de lo que decía antes hace 7 años era Sancor Seguros hay un montón de otras empresas que están financiando nuestro fideicomiso financiero manejamos plata de terceros que apuestan a estas nuevas startups de bases científicas son 7 años de trabajo para desarrollar este tipo de iniciativas y a las 2 semanas de haber salido a oferta pública el fideicomiso financiero la Comisión Nacional de Valores llamó a una consulta pública que cerró el viernes pasado para fomentar el desarrollo de nuevos vehículos en el mercado de capitales para fomentar el capital de riesgo el venture capital y ligado perdón no sé si me sacaron la pantalla o dejé Sí, perdón Nicolás te saqué la pantalla porque estás teniendo mala señal Ah, perdón ¿ahora se ve mejor? ¿Hola? Más clarito Sí Bueno ahí paso algunas de las compañías hoy bueno el gobernador Perotti hoy ya gobernador de Santa Fe está apostando a la ciencia como política de Estado para la provincia como decía 14 empresas creadas en Sunchales una localidad de 25.000 habitantes donde están se habla de este Silicon Valley ¿no? ya es una realidad con un fideicomiso con infraestructura un ecosistema en el territorio en un lugar donde hace 7 años no existía esta cultura así que Juan voy a tener que hacer un descargo en ese análisis en ese paper sobre los ecosistemas en Latinoamérica acá hemos creado uno que empieza a vibrar es importante y un poco la idea de esta filmina será poder dimensionar lo que significa desarrollar ecosistema el esfuerzo que hay que hacer el tiempo que se necesita una década desarrollar un ecosistema que es necesario y lo importante que es apostar a ello porque si no no permite desarrollar el negocio propio si ese ecosistema no existe muchas gracias muchísimas gracias Nicolás por tu intervención te invito a Alicia a que te ponés sobre el tema sí bueno este lo primero que yo creo yo voy a dar una visión quizás un poco distinta a la de Nicolás ustedes vieron que en general las cosas también dependen de no sé dependen de cómo de las vivencias que uno ha tenido y quizás mi vivencia a lo largo yo además de ser decana de la facultad de ciencias económicas he tenido múltiples vidas pasadas vinculadas mucho con el capital de riesgo con la innovación etcétera pero a ver para mí lo primero que se necesita para forjar un ecosistema es que la carpa del circo en el cual están los trapecistas no se mueva porque si al columpio de ambos trapecistas le agregamos que la carpa del circo se mueve es mucho más complicado y por lo menos en lo que yo llevo de vida que son casi seis décadas pongamos descartemos las primeras dos vivimos de de sacudón en sacudón y eso a mí me parece que es algo que conspira contra el armado de un ecosistema porque hoy por ejemplo el fideicomiso ese de 24 millones de dólares que salió a la bolsa ¿qué son esos 24 millones de dólares? o sea yo soy inversor voy a la bolsa quiero sacar los tres mil dólares que puse ¿qué me dan? eso es complicadísimo por lo cual lo primero es lo que podemos llamar de múltiples maneras pero para mí es seguridad jurídica es saber cuáles son las reglas del juego y es saber que una ley no me puede cambiar de la noche a la mañana que si voy y pongo dólares no me dan patacones que a ver digo que las importaciones de determinada cosa durante X cantidad de tiempo van a estar abiertas yo manejé un fondo de capital de riesgo en el cual no estaba el BID pero estaba el antecesor que es FOMIN y una de las inversiones que nosotros hicimos fue en unos generadores eólicos de uso individual de uso domiciliario y emprendimiento de libro porque o sea ingenieros todos jóvenes con ganas etcétera ahora ¿qué pasó? el motor que importaban de Alemania se cerraron las importaciones tuvieron que traer un motor de Brasil el motor no funcionaba los generadores estaban dispersos por la República Argentina digo otro que que rellera un proyecto de exportación y después el tipo de cambio fue digamos el peso se fue reevaluando la exportación no cerraba los números no cerraban entonces digo el tema de la seguridad jurídica para mí es fundamental el segundo tema es que yo creo que en todo ecosistema emprendedor exitoso el éxito debe estar en que un emprendedor se transforme en un empresario ahora bien nosotros culturalmente tenemos un problema con los empresarios o sea no yo diría no sé por qué no tienen buena o prensa o fama tanto es así que grandes empresarios en realidad se autodenominan emprendedores y ahí entramos en un círculo que yo veo complejo de mucha gente de muchos jóvenes y de ellos que viven viven emprendiendo viven en concurso de concurso en concurso de 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 presentación en presentación y en realidad lo que hay que tratar es que esa gente crezca avance contrate gente etcétera o sea me parece que uno para lograr un ecosistema emprendedor exitoso tiene que decir bueno en realidad la meta es ser empresario y tener una empresa grande y no sé exportar o instalarme afuera porque si no es como que es algo que conspira y el tercer punto tiene que ver con las regulaciones y este laberinto que es hacer cosas en Argentina donde hasta para pagar un impuesto uno tiene que dar toda una vuelta yo no sé si ustedes han intentado por ejemplo conseguir una clave fiscal en AFIP cuando todavía no tiene o sea empezando de cero es todo un chino Argentina es un país donde hacemos complejísimo la cosa más simple con papeles con 27.500 formularios incluso para no sé para los pobres jubilados siempre es un infierno porque o sea la clave alfanumérica todo es una complicación que a ese emprendimiento le agrega una cantidad de trabajo que debería estar destinada a como decía Lucas desarrollar la parte comercial en lugar de estar llenando formularios ni hablemos del sector financiero ni hablemos porque realmente yo que conozco o sea que para pedir un crédito de 2 pesos con 20 te llenan de papeles ni hablemos de por ejemplo iniciativas que a mí me parecieron muy valiosas como en un momento el empretecno PAEBT que eran unas líneas de financiamiento justamente para startups me parecieron buenísimas ahora a su vez las regulaciones del Banco Mundial que hacen que para 100 mil dólares pidamos lo mismo que para una planta nuclear de 500 millones de dólares hacen que a la pobre gente esa es parte del Valle de la Muerte que realmente yo en su momento hicimos un grupo un estudio sobre el tema del Valle de la Muerte y el Valle de la Muerte para los argentinos empieza mucho antes y tiene una longitud indefinida así que espero Lucas que vos ya estés finalizando entonces el tema burocracia es fundamental y el último tema es el tema financiamiento o sea yo celebro que exista CITES ahora para que haya una dinámica que realmente traccione tenemos que tener muchos más CITES muchos más fondos que las experiencias de esos fondos sean exitosas porque es muy difícil ir a pedir plata cuando la experiencia anterior no fue positiva y en eso entramos en la carpa diríamos en el primer punto que es que es algo que me parece importantísimo que todos entendamos el que invierte lo hace para ganar plata o sea independientemente que sea empresas B etcétera pero el objetivo es ganar plata entonces para definir eso uno tiene que llevar básicamente una proyección un flujo de fondos si mi carpa se mueve permanentemente yo no puedo proyectar o sea proyectar una startup es harto complejo porque evaluar una startup es complejísimo porque estamos medio sobre lo desconocido ahora si además desconocemos la tasa de interés desconocemos el tipo de cambio desconocemos la regulación que nos va a impedir exportar o importar es un salto al vacío del trapecista que ya viene complicado entonces esto lo digo bueno algunos recuerdan que por ejemplo en el año 2001 cuando se presentó una ley de capital de riesgo fue la semana que hubo cinco presidentes y esa ley quedó trunca dentro de las oscilaciones que tenemos en Argentina entonces yo esto lo digo sin ningún tipo de componente político estas cosas las digo como una Argentina que lo único que quiere es que el país salga adelante por sus hijos por sus futuros nietos y porque si me parece que en la medida en que no traccionemos todos en esta dirección y nos pongamos de acuerdo sobre ciertas cosas fundamentales independientemente de quien las traiga porque no es un tema político es un tema de cómo funciona el mundo o sea me parece que no se va a poder construir un ecosistema realmente potente que es lo que tracciona un país hacia adelante ¿no? así que bueno celebro estos encuentros porque por lo menos permiten que hablemos de estas cosas despojadas porque que vos Nicolás hayas tenido que ir a visitar a un senador ¿por qué se oponían? ¿por qué se opone la gente a cosas que son buenas? digo hace falta oponerse a algo que solo suma no sé me parece que son cosas creo que tenemos que exigirles a los políticos que dejen de pensar en su ombligo y piensen en la patria perdón Alicia muchísimas gracias por tu participación clarísima y aunque nos duela no sé por qué parece que alguna vez en las mujeres nos ponemos los guantes de box pero creo que es buena la aclaración que haces porque es unos guantes de box desde laburar todos los días y reconocer el esfuerzo del Estado y en los sistemas de ciencia y técnica y los investigadores y todo el esfuerzo colectivo para que las distintas semillas estén disponibles para alargarse a sembrar está bueno te agradezco Eduardo te invito a tu reflexión sí después lo de Alicia la verdad que no sé qué voy a hacer por momento colarme un trapecio pero me hizo acordar Alicia una reflexión muy interesante yo lancé la primera competencia de Trabajen de Gozo del Santander Río y me acuerdo que también estaba como jurado en Naves en Litva en varias competencias y los ganadores o los finalistas me los empiezo a encontrar en varias de estas competencias presentando su mismo proyecto y pasaban los años y eran los mismos nunca lanzaban su empresa con lo cual nos vimos obligados a fraccionar el premio dándoles la mitad cuando la ganaban y la otra mitad cuando lanzaban la empresa porque si no quedaban como en lo que llamaba competidores seriales me gustaría arrancar con una frase de Larry Buckle que es el presidente de Harvard él le gusta decir que el talento está uniformemente distribuido en el mundo no está demostrado que un niño nacido en Kenia en promedio sea menos inteligente que uno nacido en Nueva York o en Boston las oportunidades en cambio no lo están y nuestra misión debería ser favorecer que esas oportunidades existan para la gente con talento y con mérito lamento disentir con el presidente Fernández la meritocracia es vital y no quiero meterme en temas políticos yo quería compartir un slide si me permiten para hablar un poco del ecosistema de innovación de Cambridge no sé si lo ven me parece que no lo hice bien ¿lo ven? no sí creo que sí ¿no? un segundo sí se ve perfecto ah bárbaro Massachusetts ha sido designado ha sido por el Bloomberg State Innovation Index el segundo estado más innovador de Estados Unidos el año pasado nos ganó California pero siempre estamos ahí eso tiene una explicación la explicación es el ecosistema yo no pretendo pasar a transparencia en detalle simplemente mostrarles lo que ustedes ya venían diciendo que no es un tema de una universidad o de algo puntual sino de todo un sistema que está compuesto por emprendedores en el caso de MIT los que emprenden suele ser postdocs que ya han terminado su doctorado el 50% de los aspirantes a PhD en MIT no quieren enseñar quieren lanzar su empresa y eso es algo que me parece bastante diferencial ¿no? obviamente obviamente las universidades Harvard MIT BU North Eastern etcétera que son los que alimentan la semilla de los emprendedores los organismos de soporte para los emprendedores las competencias de plan de negocio muchas de ellas son del estado de Massachusetts pero un aspecto que me parece muy importante es la red de laboratorios que fundamentalmente rodean a MIT y esto ahora van a entender por qué lo explico en MIT hay muchísimos centros que se ocupan de emprender o de apoyar a los emprendedores el Dishpan de Venture Mentoring Service el Martin Trask que es de Sloan nosotros tenemos una iniciativa que se llama Startup Exchange pero me voy a tener un segundo en The Engine The Engine es una iniciativa muy reciente resulta que aquellas tecnologías profundas que necesitan 10 o 15 años para madurar no la financia a nadie los fondos de Venture Capital en general piden que al cabo de 3 o 4 años empiezan a ver un revenue algún resultado positivo y entonces aquellas que son realmente disruptivas que probablemente fracasen en 95% no consiguen el apoyo de nadie en MIT se dio una obligación de lanzar The Engine que es una aceleradora que justamente busca apoyar esas tecnologías profundas y para eso está haciendo acuerdos no solamente con los laboratorios del propio instituto sino con los laboratorios de las empresas para que estos emprendimientos o estos startups puedan acceder a equipamientos de primera calidad que son carísimos en todo el ecosistema de Cambridge y de Boston quisiera hacer también un comentario rápido sobre los servicios no sé si han escuchado hablar del Cambridge Innovation Center este es un lugar que alquila espacios para los emprendedores una silla una mesa una oficina un piso el tamaño que quieran por el tiempo que quieran pero además todos los servicios que necesita una startup aparte del asesoramiento legal y fiscal está One Candle Square con la misma idea Lab Central es una empresa que se dedica a alquilar tiempos de uso de equipos entonces uno se instala en Lab Central y puede utilizar equipos que de otra forma no serían accesibles Greentown Labs es también otro centro por mencionar algunos que solamente se enfoca en lo que son energías renovables y energías verdes además está decir que tenemos una red de inversores de inversores de ventas capital private equity engine investors y además iniciativa del gobierno todo esto es lo que provoca que haya un ecosistema que funciona pero además creo que hay aspectos culturales que no voy a entrar en profundidad pero uno que yo he notado muchísimo diferencial entre un emprendedor norteamericano y un argentino el argentino tiene miedo a compartir su idea tiene miedo que se la roben el emprendedor norteamericano lo primero que hace es contarla a ver si consideren que la apoyen y eso marca un diferencial nosotros siempre le decimos a los que lanzan startups que se contacten con el mundo de la industria lo antes posible porque muchas veces una tecnología no tiene muy muy en claro para qué puede servir y aunque sirva para varios fines no saben en dónde pueden triunfar y una empresa o una industria se lo va a decir muy rápidamente nosotros tenemos mucho éxito con las startups porque nos buscan porque no solamente quieren buscar potenciales clientes o inversores en el mundo empresarial si la empresa que les digan mira esto está muy interesante pero a mí así no me sirve si haces esto otro para él me puede valer o probar esta otra industria que a lo mejor tenés más suerte yo creo que tenemos una serie de barreras culturales muy fuertes ya se habló mucho del miedo al fracaso y la falta de apoyo y la mala visión del empresario que Alicia lo expandió sobradamente creo que es un tema no tanto de medios sino cultural actitudinal más que otra cosa yo no encuentro la gran diferencia entre las capacidades de unos y otros es simplemente la convicción y el apoyo y el miedo a fracasar es un tema que deberían desterrarlo obviamente no se trata de fallar siempre creo que es una podría hablar horas pero no es un misterio lo que hace MIT es simplemente que lo tiene bien aceitado y que además atrae el talento de todo el mundo cuando uno mira a los profesores MIT americanos deben ser una minoría y eso es porque han conseguido crear este sistema que atrae a la gente en vez de repelerla gracias gracias Eduardo por tus planteos tenemos distintas preguntas para para algunos de los que de los inspiradores primero pasaríamos por una una ronda les pedimos que sean breves en cuanto a las respuestas de forma tal de poder dar apertura a la discusión más globalmente pero empieza Agueda haciendo en orden las distintas preguntas que han quedado para el panel bien abrimos entonces el espacio recuerden que pueden poner su pregunta en el chat o pedir levantar la mano voy a ir leyendo en orden las que fueron haciéndose previamente primero hubo una pregunta de Andrés Miguel Airabela para Lucas si en el mercado el equipo vale 150 ¿por qué venderlo a 30? porque los que venden los equipos 650 venden 1 o 2 por año yo quiero vender 300 gracias Lucas la siguiente pregunta es una pregunta de Martín Mistorni para Alicia ¿no es extremadamente especulativo el mundo de los Venture Capitals y no transforma emprendedores genuinos en aspirantes a millonarios? Estás en silencio Sí a ver el mundo de los Venture Capitals efectivamente es especulativo o sea gente que busca ganar plata ustedes saben que primero Keynes después Schumpeter hablaba bastante de los Animal Spirits que son básicamente los que tratan de salir adelante ganando plata triunfando que se yo como toda como toda como toda empresa como toda organización humana hay distintas tipologías están quizás los que son extremadamente animal y extremadamente ambiciosos y no tienen en cuenta nada y otros que tienen una configuración un poco más humana yo siempre digo que tener un socio es como casarse y en este sentido lo digo cuando uno se casa independientemente que se lleve bárbaro con su marido o su esposa nunca más vuelve a ser 100% libre o sea la libertad de decir bueno ni digo a donde voy o sea uno empieza a armar es como una bicicleta de a dos entonces este equilibrio creo que no se da con todo el mundo y el que existan muchos o sea es que el que este sistema sea realmente un ecosistema pasa porque haya muchos fondos con los cuales un emprendedor pueda tener charlas y ver quién le va y quién no le va porque hay gente así como está la química entre las personas hay gente que uno realmente no metería en su en su en su empresa no digamos no soportaría la presión de esa persona y otro que sí el que en un sistema haya no sé un fondo de capital de riego dos fondos de capital de riego condena a ese emprendedor a bueno nada es eso o nada con lo cual es como todo lidiar con un lo que es un venture capital sin por ejemplo yo el capital de riego el fondo que yo manejé en realidad tenía un componente del bid for mean con lo cual ya la filosofía era un poco distinta pero bueno lidiar con un venture capital es uno nunca más hace lo que tiene ganas de hacer así libremente pero hay alianzas que son sumamente exitosas y complementarias o sea hay veces que justamente uno tiene que tratar de unirse con aquellos que a uno le pueden dar aquellos que a uno no le surgen si uno es súper marketinero tener una pata que sea mucho más racional y mucho más digo en la fase más productiva no sé también dentro de los venture capital hay gente buena con la cual uno puede hablar pero no sé lo de aspiración a millonario no sé eso es un tema de fantasía yo sí creo que en relación con eso hay un comentario gracioso que siempre plantea Scatch y Daniel Scatch el acelerador literal que no lo veo y acá estuvo el otro día Daniel siempre dice que a él le parece genial que haya investigadores que se compren una Ferrari es decir que tiene de malo que se hagan millonarios el único requisito que les pone es que por favor vengan y la estación en delante de la universidad creo que tenemos a Aldo Neñez y tenemos a a a a a Fridman bueno perdón está primero Raúl y después sigue Raúl perdón mi lente buenas tardes hay tanto para decir y y voy a empezar por lo de Nicolás que me parece fantástico lo que ha contado a mí me tocó estar al frente de Argentec en los años 80 cuando conseguimos que los bancos públicos financiasen la innovación tecnológica trabajando junto con las organizaciones del sistema científico técnico de la Argentina y me dio una alegría grandísima escuchar a Milena que yo no conocía ella mencionó Biosidus Biosidus fue uno de los casos de nuestros clientes estrella así como Rizobacter las cosas llevan tiempo cuando hoy pasados 30 casi 40 35 años veo que Rizobacter todas las mañanas al abrir el diario está la propaganda de Rizobacter allí Rizobacter tiene el 20% del mercado mundial de inoculantes de soja así que le deseo desde ya a las empresas que están incubando allí en CITES que algunas de ellas lleguen a algo parecido porque realmente da una enorme satisfacción lleva tiempo no comparto algunos comentarios que hizo Alicia en el tema de la carpa cuando Mariluz habló de los equilibristas me acordé de algo que pasó hace mucho tiempo en Perú y yo estaba vinculado a un proyecto en Perú en esa época había una guerrilla terrorista que volteaba las torres de alta tensión y hubo un accidente en un circo donde en el momento que los equilibristas volaban por el aire se cortó la luz la carpa se va a seguir sacudiendo no va a dejar de sacudirse la carpa en la Argentina y hasta es posible que te corten la luz en la mitad cuando estás volando de un trapecio al otro hay que estar preparado para eso la intervención que hizo Lucas Lenier la vez pasada contando las dificultades reales que tiene una empresa brillante pequeña pero brillante son las dificultades que hay que enfrentar en la Argentina no hay otra manera y hay que estar preparado para eso creo que hoy hay herramientas como la internacionalización él ha contado que tiene representantes en la China digamos o en otros lugares del planeta escuchamos la vez pasada a la gente de microsistemas que tiene agentes en Pakistán para decir algo eso da una cierta estabilidad de alguna manera uno compensará los dramas de la Argentina con las posibilidades que tenga en otro lugar del mundo y para eso hay que pasar el segundo valle de la muerte que es el primero sobrevivir y después hay que conseguir salir de de esta casa que tenemos que es tan linda pero que tiene esas dificultades esas dificultades creo yo que van a seguir estando era un comentario que quería hacer perdón una cosa nada más una cosita yo creo que todos los que estamos acá que aparte tenemos digamos algún tipo de capacidad de hacer algo tenemos que contribuir para que digamos para que el ecosistema sea mejor de lo que es yo no digo que no se puedan dar estas cosas pero uno tiene que tratar de evitar que las generaciones futuras y no sé nuestros hijos tengan que pasar por este nivel de oscilación no es normal que en un país el crecimiento y decrecimiento haga que la inversión sube y baje de la manera porque la inversión es en definitiva lo que puede o no ir a estos emprendimientos entonces a ver uno incuba pero si después de la incubadora pasa al polo norte como que la cantidad de emprendimientos que finalmente llegan a destino es muchísimo menor que la que hubiera sido si no entonces me parece que no nos podemos resignar a que la normalidad sea este tembladeral porque digo lo que muestra Eduardo es un sistema no aspiremos a lo mejor no podemos claramente no podemos llegar ahí lo que es terrible y no me digamos no me altera el largo plazo porque creo que todo lo bueno tarda tiempo ahora no nos podemos resignar a que esto este país sea una especie de ecocardiograma de alguien que está por infartarse porque no sé parece que hay hay un mundo mejor y lo que tenemos que tratar es que Argentina sea lo suficientemente bueno para que la gente se quede acá exportando por supuesto pero que se quede acá gracias Alicia yo creo que un poco era la reflexión de inicio el tema de que no sean casualidades sino que sean causalidades parece interesante a partir del reconocimiento de las posibilidades parece ser el desafío como 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 logramos ayudar desde una conceptualización completamente técnica o sea yo no planteo discusión política hemos dado distintas charlas asociadas con el conocimiento como insumo hace varias veces que me pongo como desafío la teorización sobre el tema en el sentido de que si uno dice yo tengo que sembrar maíz y me lo van a escuchar repetir mil veces porque me parece que es por donde tendríamos que verla si quiero sembrar cualquier cosa si quiero cualquier temática técnica que está ahí es como que uno dice mira tenés un paso uno un paso dos un paso tres regalo ponerle fertilizante en determinado momento etcétera 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 o sea no se le ocurriría a uno hacerlo de otra forma en lo que tiene que ver con sociedad del conocimiento parecería que habría ingredientes imprescindibles para que estas cosas funcionen hay un esfuerzo muy grande de toda la comunidad de toda el Estado de toda Argentina en cuanto a la construcción y las capacidades para que eso funcione entonces parece interesante esforzarnos desde el análisis completamente técnico como para poder decir bueno a ver qué características tiene que tener esto por qué se llega y me parece que este planteo que hace Raúl yo creo que la experiencia de Argentec es realmente genial y a mí me duele ¿saben por qué me duele? porque hoy en día estamos todos explicándonos y admirándonos de la experiencia de Israel ¿saben en qué año empezó la experiencia de Israel? en el año 85 la ley que definen fondos públicos israelitas con inclusive priorizaciones en qué zonas de Israel querían que se instalaran cómo hacen para definir los royalties cómo son los proyectos qué tiempo tienen que salen desde producción la participación de los sistemas el rol de asesoramiento del sistema científico o sea un modelo que si uno hace un paralelismo hay cosas bastante interesantes si uno los comparara con Argentec Argentec desapareció en donde decía gerencia sábato creo que se llamaba apareció el cartelito de visa internacional entonces digo y estoy hablando del 85 al 90 y no sé qué qué fecha habrá sido eso pero esta construcción de los ecosistemas que creo que es un poco a lo que se está refiriendo Alicia con las con las con las las variaciones de la de la de la de la carpa no sé honestamente no me doy cuenta cómo se contribuye para que técnicamente nos pongamos las pilas en el sentido de conceptualizarlo y acordarlo si quieren varias veces hemos hablado de que empezamos casi todas las charlas con que la innovación no se importa es una construcción colectiva y específicamente si uno quiere trabajar en función del desarrollo local global en cuanto al desafío y local en cuanto al arraigo digo por ahí capaz que el ecosistema es decir ¿qué pasaría? simplemente preguntando cosas está el Neñez el papá de Lucas que nunca me acuerdo pero pero ahí está buenas tardes Luz buenas tardes a todos es verdad soy el papá de Lucas me gusta que me llamen así yo voy a ser un poco más lírico en todo lo que se está digamos hablando porque toda esta cadena de valor que yo siempre escucho observo y me fascina de lo que es la innovación muchas veces nos olvidamos cómo es que llegamos ahí y yo creo que el secreto del emprendedor y del éxito o del fracaso también es como se desarrolló todo entonces yo quiero partir como para que nos demos cuenta de lo que yo estoy hablando de principios del siglo XX cuando mi abuela una polaca analfabeta que se escapaba de la guerra vivía en un conventillo en el barrio de Once y siempre me decía cuando yo era chiquito cuando sos chico los problemas son chicos y cuando sos grande los problemas son grandes y yo no lo entendía tenía 5 o 6 años y la verdad que no me daba cuenta lo que me estaba diciendo mi papá que también no terminó la primaria me decía yo quiero ver los finales no me no me cuenten los principios era un poco más duro pero la verdad que yo lo escuchaba y no lo entendía siempre me estaba peleando con él a medida que me fui desarrollando estas dos cosas que ellos me decían pude reflexionar con el tiempo y realmente tenían razón yo siempre le digo a mis estudiantes que son de escuela secundaria o cuando hablo con Lucas y discutimos mucho que para cada problema hay una solución ¿para qué te vas a hacer problema de lo que ya tenés resuelto? entonces a partir de ahí yo pienso que los innovadores y la gente digamos exitosa siempre necesitan inspirarse y para mí es muy importante hoy sacar a luz a mi abuela polaca analfabeta en un conversatorio tan importante de gente emprendedora gente de ciencia muchos ingenieros y muchos físicos cosa que quizá en otra oportunidad yo no lo hubiese podido nombrar por lo tanto dentro de los innovadores y los emprendedores todo ese cultivo digamos ese cultivo histórico de cada uno de nosotros es muy importante para poder llegar al éxito no solamente ir a buenas universidades tener una preparación técnica digamos impecable pero reitero desde la abuela polaca analfabeta a Lucas Magister del Instituto Balseiro creo que hay una trayectoria que puede responder a muchas preguntas del éxito de cada uno de nosotros eso simplemente es la reflexión gracias invito a Juan Carlos Soria porque necesita irse y como para darnos una reflexión final y después sigo con el orden que teníamos antes hola disculpas María Luz que me tengo hola ahí estoy disculpas María Luz y todos que me tengo que ir y decir algo y después no quedarme para ver cómo sigue el debate yo creo que primero celebro el espacio donde estemos discutiendo y no siempre de acuerdo eso es muy positivo respecto de las cosas que se vienen diciendo yo quería retomar con una reflexión del principio hablábamos de que lo crítico para la innovación es el ecosistema tomando lo que decía Alicia podríamos hacer un paralelismo con los equilibristas están adentro de la carpa esa carpa o lo que mostraba Nico de todas las relaciones que hay alrededor de ese ecosistema que la carpa se mueva un poco no me molesta demasiado mientras se mantenga dentro de ciertos límites cuando el movimiento ya es demasiado hace que las cosas sean muy complicadas y hay un fin equilibrio pretender que siempre esté quieta es irreal las sociedades son dinámicas los conflictos existen las cosas cambian pero tiene que haber cierta estabilidad de largo plazo que permita concentrar el foco en las cosas que hay que hacer si estás emprendiendo un desafío tecnológico buscando clientes bueno si le podemos hacer las cosas más sencillas a los emprendedores tanto mejor bueno era simplemente eso agradecerles a todos invitarlos a los que quieran tener un intercambio con nosotros con ITEC en lo que pueda ser y bueno no lo comenté pero Nico me incentivó a él comentó todas las las startups yo lo conocí a Nico cuando estaba arrancando la verdad que es muy bueno el recorrido por suerte otros se contagiaron y creo que eso hubo generosidad de CITES como decía mostrarle a otros de todo el país incluso emprendedores tenemos mucha interacción tenemos más de 50 proyectos ya unas 15 tecnologías que están siendo explotadas por distintas operadoras no solo YPF así que bueno todos los que tengan ideas también los invito a que nos contacten para vincularnos más y seguir construyendo ecosistemas gracias María Luz y felicitaciones gracias a todos y disculpas chau chau gracias Juan Carlos invito a Fernando a participar hola qué tal gracias María Luz buenas tardes voy a tomar antes de empezar voy a reiterar algo que ya se dijo y es nuestro reconocimiento Eduardo Garrido muchas gracias Eduardo él nos dio una mano muy grande cuando arrancó Ibe 50 acá el primer aportante que tuvimos fue el Banco Santander en eso tuvo mucho que ver una relación previa de Eduardo con Ricardo Monté por supuesto y reconocer también a la figura de Ricardo Monté que durante tanto tiempo nos ha ayudado nos ha apoyado etc hoy vemos con mucha alegría que lo que llamamos ecosistema está creciendo fíjense que ahora tenemos una asistencia estaba mirando recién por más de una hora y media tuvimos en esta videoconferencia más de 70 personas y no sé la cantidad que habrá en youtube pero esto va creciendo y bueno no podemos asumir que ya está de ninguna manera somos un bebé todavía estamos en pañales todavía tenemos muchas cosas por hacer en cuanto a Ibe 50K de alguna manera tengo la tranquilidad que dentro del instituto balseiro se ha consolidado como algo importante algo que las autoridades siguen apoyando y lo han hecho desde el principio María Luz mencionaba Pepe Loris en ese momento en las primeras ediciones director del instituto balseiro hoy Mariano Cantero nos está dando una mano muy grande también pero en cuanto a las tareas que faltan por hacer y tomando un poquito las cosas que dijo Alicia de la carpa que se mueve lo que dijo Raúl que hay que aguantarse que la carpa se mueva quiero tomar cosas que dijo Lucas en la charla anterior y ahí me parece que podemos identificar un montón de cosas que todavía restan por hacer y claro no lo vamos a hacer los cuatro o cinco locos que estamos en la organización de Ibe 50K sino probablemente es una necesidad que importa a todo el ecosistema me refiero a esto Lucas mencionó una cantidad de dificultades y las mencionó con amargura por supuesto y en algún momento mencionó que se topó con funcionarios que no entendían lo difícil que es exportar o los pasos que tiene que dar para exportar un emprendedor en este sentido el ecosistema creo que tiene como tarea importante trabajar trabajar de nuevo o trabajar insistentemente para ir aceitando o quitando esas barreras yo creo que es una tarea larga como dijo Raúl no va a ser fácil no va a ser sencillo problema con tu conexión tenemos problemas con tu conexión se entrecorta tu audio se entrecorta el audio bueno vamos a vamos a ser breves entonces para para no complicarlo más nada para cerrar me parece que es una tarea muy grande que tiene que ver con tratar de atacar todas esas barreras porque el tema central como lo dijo Eduardo es que este tipo de innovaciones de base tecnológica son verdaderos motores de cambio son motores de cambio entonces en la medida que no nos convenzamos solamente nosotros sino que logremos convencer a todos los actores que necesitamos convencer ya sea de la FIP de la aduana de las instituciones de todos lados parece que que ya desde ciencia y técnica no le podemos pedir más al Estado el Estado desde ciencia y técnica todos creemos que está haciendo lo que tiene que hacer bueno tendremos que ir en que convencernos y tendremos que apuntar a todas esas barreras que muy bien mencionó Lucas para que esas barreras digamos vayan desapareciendo o al menos bajando de nivel yo creo que eso es una tarea del ecosistema el ecosistema tiene que encontrar la manera de bajar esas barreras digamos el concurso V50K es un granito así chiquitito un granito de arena pequeñito que solamente contribuye digamos a darle la oportunidad a los microemprendedores nada más porque tengo muy mala conexión gracias Fernando les cuento que el objetivo que tenemos los organizadores es que a las 19 horas tenemos por terminado esto siempre el análisis es entre una hora y media dos horas tengo pidiendo ha pedido la palabra Nicolás después Lucas Neñez y Milena se está ayer también a las 19 vamos a cerrar todos a las 19 si hay algún partito asumimos la lista y respetemos el horario planteado te escuchamos Nicolás Bárbaro quería hacer un comentario respecto a lo que mencionaba Alicia en su presentación de la dificultad de nuestro país hace hace seis años lo veo en la presentación a Alisandro Abril participando nos invitó a viajar a Nueva York a una reunión de la APCA y ahí presentaban el scorecard que hace todos los años para ver cómo está el país competitivamente en tema de venture capital Argentina lo ven ahí abajo con 40 puntos sobre 100 de los países más rezagados de Latinoamérica en ese momento y siguen estando seguramente en esa posición tiene que ver con estos temas de seguridad jurídica que mencionaba Alicia y demás ahora uno para cambiar la realidad tiene que seguir para adelante creo que está bueno marcar el problema que tenemos como sociedad pero hay algunas cosas que se nos hace muy difícil tener impacto y poder cambiarla y uno tiene que seguir actuando más allá de la realidad que le toca vivir a uno porque si no hubiésemos bajado los brazos en ese momento también respecto al tema del venture capital creo que los fondos de venture capital que tenemos perspectiva de mediano y largo plazo en esta industria no se puede tener menos que mediano largo plazo significa tener al menos dos fondos creo si no actuamos bien en el primero difícilmente podremos hacer el segundo así que creo que eso los que estamos en la industria lo sabemos y es un poco digamos en función de cómo actuamos nosotros en el futuro podremos estar como fan managers o no eso es fundamental y respecto a los ecosistemas que hablaba Eduardo un último comentario el ecosistema de Boston digamos no hay nada que decirles también compartir otra otra paginita de distintas cómo se miden las economías del conocimiento hoy en el mundo economías que van de cantidad de miles de ingenieros por millón de habitantes versus porcentaje de PBI invertido en ciencia y tecnología Estados Unidos una burbuja gigantesca 5.000 ingenieros por millón de habitantes 2.7 China cantidad digamos absoluta igual que Estados Unidos en cantidad de ingenieros pero un poco menos de PBI pero quiere está peleando el liderazgo Argentina está acá mil ingenieros por millón de habitantes 0.5% del PBI el ecosistema la burbujita este este CITES que está acá eso representa la inyección de científicos que hemos traído en las startups y el PBI y los 6 millones de dólares anuales más o menos de inversión por startups para una localidad como Sunchale obviamente que no dice que Sunchale sea Suiza o Alemania dice que con muchos más CITES en Argentina por lo menos podremos aspirar como país a estar un poco más cerca de Italia y España creo que por acá pasa y es para lo que tenemos que trabajar y desarrollar ecosistemas muchísimas gracias muchas gracias Nicolás le queda la palabra a Lucas Neñer hola que tal básicamente quería responder a un par de citas que tuvieron Fernando Quintana y cosas que dijo Alicia respecto a que te mueven la carpa que es totalmente cierto el principal problema que yo veo es que en los últimos por lo menos y voy a ser bastante francos en los últimos 15 meses lo cual abarca el gobierno anterior y este la trayectoria fue decreciente o sea el problema es que las dificultades están aumentando cada día bastante o sea hace 15 meses por ejemplo cuando se estaba hablando de la ley de la economía de conocimiento era una excelente ley que ayudaba muchísimo a nivel fiscal no había cepo cambiario no había problemas de pagos entonces vos de golpe con esa ley vos estabas en una condición muy similar fiscal a Estados Unidos y realmente podías moverte sin problemas vos podías agarrar una tarjeta de débito y comprar insumos en 50 proveedores diferentes por todo el mundo y te llegaban y pagabas lo que corresponde ahora en los últimos tiempos primero empezaron bloqueando Paypal porque alguien se avivó que podía comprar dólares haciéndose dos cuentas entonces ¿qué hacen? bloquean todo el sistema de pagos después se les ocurre que no sé que la gente se abre varias cuentas bancarias porque hay coleros digital entonces bloquean todas las transferencias en dólares en el país después se agarran y se les ocurren eso fue antes que tienen que liquidar divisas los tipos están pensando en agroexportadores pero ¿qué pasa? te agarran a vos entonces te hacen liquidar divisas te cobran retenciones te hacen cobrar un dólar de 60 te dicen no, vos tenés dólares para los insumos pero no tenés que pagar por transferencia bancaria transferencia que vale 200 dólares y como dije antes lo pagas con la tarjeta de débito pero el tipo cree que te está yendo de vacaciones entonces ¿qué hacen? te cobran un dólar de 135 que encima los montos máximos de las tarjetas son bajísimos y no te las autorizan las compras ¿qué pasa? entonces vos tenés en realidad la mitad de la plata porque la realidad es que una laptop en Argentina si fuera el dólar oficial vale 3 o 4 mil dólares cuando en Estados Unidos vale 750 lo que pasa es que el dólar no es el dólar lo que pasa es que vos cuando exportás te pagan el dólar oficial y te obligan a hacer la operación en esa moneda en pesos o sea y te obligan a liquidarla por banco ni siquiera se les cruzó por la cabeza que vos podés vender por una plataforma de comercio electrónico y el problema es que se ha legislado tapando baches y tapando baches en función de un cepo cambiario y en función de tratar de sacarle divisas a los exportadores grandes y eso mata a todo el emprendedurismo porque hay formas de esencialmente irse del país pero ¿cuál es la gracia? o sea si la gracia es fomentar el emprendedurismo local acá todos los que estaban hablando es que bueno sí que la meta es al final irse del país que yo entiendo algunos han dicho eso que al final esa es la única forma que te dejan para saltearte todos los problemas graves que tenés que son pequeños pero se van sumando y no te dejan operar entonces no es tan pequeño que te liquiden divisas y después no te dejen usar una tarjeta de débito para comprar un pasaje de avión porque la realidad es que si tu negocio es más complicado que exportar soja como instalar un equipo como pagarle un distribuidor como hacer una instalación en otro lado eso te destruye el negocio y yo sé que el tipo que legisló eso estaba pensando en el turismo o que estaba pensando en no sé qué pero no funciona así o sea la realidad es que hoy en día hay una globalización que hace que el ecosistema no sea tan cerrado o sea vos tu ecosistema puede ser un distribuidor en China o un distribuidor en Estados Unidos y de hecho eso es lo que va a hacer que después puedas exportar y que puedas vender algo ahora si vos lo primero que haces es obligar a todos vos dame todos tus dólares y yo te doy pesos al oficial y después no te doy un dólar te los doy para cosas muy específicas que pagas de forma muy específica y nada más y no se puede operar después no funciona y el problema es que está empeorando la cosa y si la idea es mejorar las cosas mejor que empecemos a mejorar todo eso porque y lo que yo estoy viendo que me preocupa mucho y esto lo vengo viendo desde diciembre del año pasado es que todas las notificaciones y comunicaciones del Banco Central que son todas las que están causando todos los problemas estos de pagos y libertad de movimiento y que obligan a liquidar divisas eximen al Estado Nacional eximen a cualquier proyecto de investigación relacionado con el Estado Nacional o empresa que tenga relación con el Estado Nacional pero si sos un emprendedor no sos el enemigo no sos el Estado Nacional entonces te cobran todos los impuestos estos de impuesto país y todos los demás gastos que hace que el dólar valga 135 como si fueras no sé el enemigo o sea eso es lo que te viene a decir es que el Estado cree que solo el Estado puede hacer ciencia y técnica y eso me parece gravísimo pero la realidad es que los emprendedores no son el Estado o sea a mí me han ofrecido transformate al Estado dale una parte de tus acciones al Estado entonces te eximen de todos los controles cambiarios a mí me lo dijeron y eso es terrible o sea ¿qué vas a fomentar? que se haga que se haga emprendedurismo cuando la intención del Estado es absorber a todas las empresas o si no que se mueren en la realidad es lo que perdón Lucas perdón Lucas entiendo la dificultad creo que es bueno reflexionar también que buena parte de las empresas que estamos tratando de traccionar desde lo que tiene que ver con el concurso IB50K y la historia del concurso IB50K es que la mayoría de los ganadores de IB50K son becarios de CONICET ustedes saben que casi el 80% son postdoctorandos o doctorandos de las instituciones de ciencia y técnica yo entiendo que hay un montón de tela para cortar y un poco lo que uno está buscando es que estas cosas se analicen en profundidad creo que justamente el desafío es ponernos todos de acuerdo y vemos cómo hacemos para que las cosas funcionen pero creo que hay realmente y ese es el desafío más grande hay una inversión comunitaria hay un sistema de ciencia y técnica que le está poniendo la base a estos emprendimientos de base tecnológica que estamos tratando de traccionar y básicamente desgraciadamente no sé creo que debe estar el 90 y pico no sé cuánto es el número exacto pero el porcentaje de investigación y de desarrollos tecnológicos que se hacen en Argentina es muy alto de parte del Estado y entonces es razonable que eso también esté cuidado ahora nada no quiero yo darle más letra tengo a Malena yéndose y me quedo y sí disculpen yo me tengo que despedir sí lo que les voy a les voy a compartir algo que que siento que al mismo tiempo que desde el momento que decidí emprender como para dejar una reflexión yo sabía que había nacido en la Argentina sabía que iba a tener que afrontar todos esos problemas el primer problema que se me cruzó fue algo en la FIP me acuerdo en el 2018 y cuando eso sucedió dije tengo que ser más inteligente o sea y la verdad es que también tenía los mismos problemas para importar para traer un kit para traer un reactivo para traer un equipo entonces me di cuenta que tenía que ser más inteligente que tenía que pensar más que tenía que escuchar más que tenía que encontrar diferentes formas la verdad es que de algún modo no no encuentro otra respuesta más que ser más creativo o sea porque incluso la solución que nos va a traer la solución colectiva es cuando es siendo más creativo sí o sea esa es mi sentir en que sí sin duda es recontra difícil y sin duda que esta semilla que siembra el IB50K es una semilla que reduce muchísimos obstáculos y alimenta muchísimos sueños con lo cual es importante también que extractemos esta semilla como que se vuelve un fruto y que se vuelva un fruto para todos y esa es mi 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 despedida porque a mí sinceramente en lo que sería el peor momento incluso un contexto mundial porque uno dice estar en un contexto de pandemia a nosotros tuvimos la suerte esto nos acompañó muchísimo la suerte y la verdad es que hay un factor suerte que el emprendedor tiene que ver con el desde donde se realiza la la empresa y qué tipo de finalidad tiene creo yo que eso ayuda muchísimo a que la suerte te ayude o sea que esté dentro de un ecosistema lo que uno está planteando y que también es una decisión o sea yo creo que este tipo de reuniones generan la efervescencia para la toma de decisiones así como lo que contaba Nicolás lo que contaba Juan son núcleos que van generando opinión van generando decisión van generando realidad y los emprendedores nos proponemos eso nos proponemos crear realidad el IB50K se propone crear realidad así que o sea transformarla así que de mi parte gracias por estar haciendo esto porque esta comunicación está generando realidad así que muchísimas gracias y me despido porque tengo que ir a otro call un abrazo grande gracias muchísimas gracias Milena muchísimas gracias a todos y en línea con lo que vos acabas de hacer de cierre que básicamente es el planteo el desafío es seguir con el tercer conversatorio que va a ser el 14 del 10 ya están confirmados los inspiradores de ese día va a estar Demi Envejido que ganó con un proyecto que está saliendo de Inta de las empresas de base tecnológica Sociedad Inta Martín Pérez que creo que fue ganador del 2017 o el 2018 de RedSAFE y Nicolás Carbone con el mamóra óptico los auspician y han acompañado el caso coincide con la auspician Secretaria de Economía de Conocimiento que nos estamos aprovechando de dos funciones de excelencia y Agustín Rotondo que tiene que ver con el manager de Guaira de Telefónica también en esas historias de mentoreo y de financiamiento de IB50K y entre los jurados nos va a acompañar el contador José Porta que es socio presidente de Porta Hermanos y el licenciado Arturo Torres que es principal de Drapers Signus Venture Capital Homes la discusión o el análisis o el disparador de la semana de acá 15 días es discutir sobre algo que ustedes mismos han sacado hoy las historias asociadas a los grandes éxitos y a los grandes fracasos el tema de tratar de ver cómo pasar de los saltos y ver las dificultades que seguramente van a tener los movimientos de las carpas y los siguientes desafíos les agradezco nuevamente a todos por la participación les pido disculpas por los posibles errores y por los posibles no conexiones suficientes a tiempo estamos desafiándonos para poder llegar a tener un documento que vaya englobando lo que está acá y ponerlo a disposición así que nada quedamos a disposición de todos y muchas gracias por seguir participando en esta temática de festejar juntos las 10 ediciones del IB50K gracias cuanta gente querida que no escuché Lissandro y Lidia y Martín y Victoria esto tendría que ser más largo pero si lo hacemos más largo se complica hola Juan Carlos ¿cómo te va? es complicadísimo ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿cómo te va?